Salude, muy bien. Estamos en la plazoleta del fundador. Bien, bien atrás de la catedral, en esa plazoleta hermosa que tenemos los cordobeses, que quizás la transitamos muchas veces al día, pero, bueno, hoy, hoy puntualmente, es un muy, muy lindo día para transitarla, para venirse, para darse una vuelta, para disfrutar de este desafiarte 2017. Un festival que está festejando su decimofinta edición. Bueno, ya está terminando. Empezaron tempranito los muchachos, empezaron, en realidad empezaron el lunes, van a seguir hasta el 18 de agosto. Hay muchísimas iniciativas en toda la ciudad, les hemos mostrado ya en Bien de Córdoba esa exposición que está en El Buen Pastor. Les hemos hablado de la muestra fotográfica que pueden ir a visitar aquí, en la legislatura única, Meral, en el patio Evita. Y la verdad que es algo para destacar, más que nada, yo voy a hablar un ratito con las popes de este desafiarte, de la fundación desafiarte que viene laburando hace 15 años y mucho, y la verdad que venciendo prejuicios, venciendo obstáculos, de todo, ¿no? La verdad que es una alegría linda tenerlo por acá, ¿no? Y un festejo maravilloso, son 15 años, todo comenzó con 6 instituciones, este año somos 154, inmenso. El arte, las personas con discapacidad, genera una motivación muy importante para la familia, las instituciones que nos visitan, el interior provincial, la provincia de La Pampa, en las artes plásticas, con la muestra fotográfica, con la danza, la murga, el teatro, la radio abierta, la música, la literatura, el cine. La verdad que desafiarte irrumpe en la vida de Córdoba con un mensaje superador de las dificultades y de la verdadera inclusión. Felicitaciones por estos 15 años de laburo, porque sé que les han puesto el lomo y han laburado muchísimo para que esto pueda salir a la calle, pueda estar acá, pueda estar en un lugar como este, en la plazoleta del fundador, por ejemplo, hoy, ¿no? Exactamente, nosotros decimos los espacios simbólicos de la cultura, motivan, habitan la ciudad, el teatro real, la legislatura provincial, Radio Nacional, la Ciudad de las Artes, la peatonal. Invita al transeúnte, al habitante cordobés, a sumarse y festejar la inclusión, este mensaje de verdadera integración entre todas las partes. Así que estamos muy felices y muy agradecidos por la provincia de Córdoba, la municipalidad fundacional, con Instituto Nacional de Teatro, la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando uno despliega el programa, se da cuenta que esto es posible porque hay una verdadera red solidaria. Muchas gracias, bueno, ahí estaban. Una de las directoras de este desafío de 2017, en realidad, vienen trabajando hace mucho, ellas vienen festejando esto, que es realmente una fiesta de la inclusión. Bien, vamos a tratar de hablar con algunos de los chicos, recién nos mandaron el saludito por el micrófono. A ver, mirá, los amigos de Batuclán de San Vicente, bueno, somos coterráneos, digamos, no es que se hinche el barrio, así que, ¿cómo andamos, amigos, bien? Muy bien, contentos, mirá lo que es esto. Capacidades especiales, geniales los que están demostrando. La verdad, ¿no? Qué laburo y qué manera de vencer un montón de cosas, digamos, de dificultades a través del arte, a través de la expresión y de la alegría, ¿no? Por supuesto. Cómo no va a ser sanador, cómo no va a ser reparador, cómo no va a ser busca de la felicidad y demostrar felicidad en vez de pensar en los pobrecitos, como siempre decíamos, ¿no? Con unos genios. Es felicidad pura esto. Muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones a los chicos de Batuclán, así como los chicos de Batuclán han estado, nosotros nos vamos a ir bailando acá al medio, pero han estado 14 morgas diferentes hoy en este desafiarte 2017, que como les dije, hoy tenía la parte morguera. Todavía pueden ir al patio de la legislatura a visitar la muestra fotográfica, pueden ir al Buen Pastor, va a seguir hasta el 18 de agosto. Todos, todísimos invitados a meterte en la página de desafiarte, que tiene Facebook, tiene página propia, y ahí van a poder ver toda la programación. ¿Usted, maestro, le quiere mandar saludos a alguien? A ver, ¿a quién? A la que trabaja en el Canal 10. ¿A quién? ¿A quién trabaja? ¿No te acordás el nombre? No, no me acuerdo, pero sé quién es. Bueno, un besote, un besote. Un saludo grande para ella. Ahí estaba. Los chicos que están participando, que ya han estado bailando, que ya han estado en algunas morgas, que han venido y se han sumado. Bueno, un fiestón enorme en la plazoleta del fundador, así que si quieren llegarse, todavía tienen un poquito de tiempo, en un ratito más o menos estamos, calculen estar cortando, pero esto después sigue con teatro, en el teatro real, con obras. Y como les dije, hasta el 18 de agosto lo van a poder disfrutar. Han sabido y han tenido una pequeña muestrita de lo que es el desafiarte. Esto que se viene trabajando hace 15 años y hoy es muy, muy grande e incluye y realmente es una iniciativa para admirar y para acompañar. Ustedes, chicos, lo dejo con la imagen de la morga que se va despidiendo de esta plazoleta del fundador.